Vamos a preguntar qué es lo que está pasando y si el llamado que hizo a través de redes sociales ya fue atendido por la señora canciller Marta Lucía Ramírez. Representante, muy buenos días. Bienvenido a la Hora de la Verdad. Demar, muy buenos días para ti, a Sergio, a todos los de la mesa, por supuesto, a todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad para denunciar lo que está pasando respecto a la ley de inautoría acompañada por el Centro Democrático, incluso por el Congreso en pleno, que permitió la eliminación del impuesto del timbre de todos los trámites que realizan los colombianos en el exterior, en los consulados y en las embajadas. Una queja que llevaba muchísimos años y que por fin, gracias a esta ley, pues logramos eliminar el impuesto del timbre reduciendo los costos de la expedición de pasaportes, de las certificaciones, de las autenticaciones, de los poderes generales, en un casi 50%, o sea, un pasaporte valía en el 2018 145 dólares en Venezuela, Chile, en Estados Unidos, y ahora va a costar 89 dólares. Pero la denuncia radica particularmente en el incumplimiento de un artículo de la ley, que es el artículo tercero, donde manifiesta y reza, y lo voy a leer si me lo permite, el artículo tercero dice, el Ministerio de Relaciones Exteriores adoptará las medidas necesarias para informar de manera clara y oportuna a los funcionarios diplomáticos y consulares, así como a la diáspora nacional, la fecha que a partir tendrá acceso a los trámites y servicios consulares sin graves mencionados en esta ley. Al día de hoy, la señora canciller, que yo sé que está haciendo una labor importante diplomática para mejorar la imagen de Colombia en el exterior, pero dentro de la misionalidad de la cancillería está la atención a los colombianos en el exterior. Al día de hoy no ha hecho ningún tipo de pronunciamiento. La cancillería simplemente modificó los costos en la página web, pero no ha informado a los cónsules sobre esta buena noticia, sobre esta promesa cumplida del gobierno nacional, y sobre esta excelente noticia para los colombianos en el exterior. Esto demuestra muchas veces que la misionalidad de la cancillería olvida la atención de más de 5 millones y medio de colombianos que residen en el exterior, y yo como representante a la Cámara, pues tengo que generar esta denuncia, pues ya llevo más de 20 días diciéndole a la cancillería de manera muy respetuosa que se pronuncie, que cumplan la ley, y que por supuesto que leen esas buenas noticias a los colombianos en el exterior. Un representante, buenos días. Los saluda Sergio Held, precisamente desde España, en donde viven tantos con nacionales también. Me gustaría preguntarle, ¿cuánto va a dejar de recaudar el Estado por cuenta de este impuesto? O mejor, pongámoslo en los otros términos, ¿cuánto se van a ahorrar los colombianos que están viviendo fuera? Ya usted nos dijo el costo de los pasaportes, pero en general, ¿cuánto se estaba pagando por el impuesto de timbre para estos trámites en consulados? Algo muy importante, Sergio, lo que mencionas, si tú como colombiano que reside en el exterior, pues te vas a sentir beneficiado por este beneficio, así como el resto de los colombianos que viven en el exterior y hace cualquier tipo de trámite en los consulados. En el año 2019 eran 24 mil millones de pesos que tenían que pagar los colombianos en este impuesto. En el año 2020, debido a la pandemia, se redujo significativamente a 7600, pero también como los trámites ahora son virtuales, son mucho más económicos y son mucho más ágiles, pues evidentemente este recaudo no va a generar un hueco a la nación y un problema a la Cancillería, porque también hay muchos ciudadanos que dicen, bueno, y entonces ahora le quita recursos a la Cancillería, pero es que estos recursos no se veían reflejados en el beneficio de quienes los pagaban, que eran los colombianos en el exterior, simplemente llegaban a las arcas del Estado y no se generaba ningún tipo de inversión. El ahorro es significativo para los colombianos en el exterior, bajamos los costos, bajamos los impuestos y realmente lo que es muy triste es que el Gobierno Nacional en cabeza de la Cancillería no esté difundiendo esta buena noticia como lo exige la ley y como lo debe hacer la señora Canciller. ¿Y es que existe en estos momentos todavía alguna denuncia respecto del tema, doctor Vélez, donde se indique que hay consulados o embajadas que sigan cobrando el impuesto de timbre? No, sería imposible que lo estuvieran cobrando porque la ley dice en su artículo de la vigencia que inmediatamente de su promulgación tenían que cambiar los costos. Yo lo que sí he recibido es falta de información hacia los ciudadanos, los ciudadanos me dicen, pero es que estoy llamando por teléfono y me dicen que vale 110 dólares o 107 euros y realmente ya se redujo el costo y no están brindando la información porque los consulados no han recibido la información directamente desde la Cancillería y eso es lo que genera una enorme preocupación. A los ciudadanos hay que informarlos oportunamente y esto, por supuesto, que recae en las siguientes quedas que tenemos con la Cancillería respecto de algo que ustedes acaban de mencionar en esta sección, la atención de los colombianos presos, la atención de los colombianos que están detenidos en Haití pero que tenemos casi 20.000 colombianos detenidos alrededor del mundo y que requieren atención y que muchas veces los consulados no prestan esa debida atención a estos con nacionales. Es por eso que nosotros generamos estas inquietudes a la Cancillería con todo el respeto, por supuesto, con todo el sentido que requiere esta atención pero por supuesto exigiendo el recumplimiento de la ley. Bueno, representante, y le cambio de tercio para poner un momento la mirada también en las elecciones que ya se avecinan y se empiezan a calentar las listas al Congreso de la República y a propósito, pues le pregunto ¿cómo será el tema de su continuidad en la Cámara de Representantes? ¿Buscará continuar en el cargo? ¿Habrá un proceso al interior del Centro Democrático para los colombianos en el exterior? ¿Qué viene en materia de la representación de los colombianos en el exterior en lo que tiene que ver con el Centro Democrático y el Congreso de la República? Pues Sergio, sin duda alguna nosotros hemos hecho una labor muy juiciosa en el Congreso durante más de tres años. Yo actualmente soy el vocero de la banca del Centro Democrático en la Cámara de Representantes fui presidente de la Comisión Segunda hemos puesto a los colombianos en el exterior en las políticas públicas del país y eso es gracias al liderazgo del Centro Democrático que lleva las banderas de más de cinco millones y medio de colombianos que residen en el exterior. Por supuesto que nosotros nos someteremos a un proceso interno y buscamos la reelección sin ninguna duda porque creemos que somos garantía de cumplimiento porque hemos sacado seis leyes de la República la política integral migratoria la política de frontera la política de abanderamiento la ley del Día Nacional del Colombiano Migrante que lo celebramos el próximo 10 de octubre por segundo año y que genera la tensión de las entidades colombianas como los más de cinco millones y medio de colombianos y la eliminación de este impuesto del timbre que era una queja de años, de años sobre los altos costos. Por supuesto que lo que buscamos es seguir llevando esas banderas defendiendo los intereses de los colombianos en el exterior y por supuesto defendiendo nuestra patria que tanto queremos. Bueno, doctor Juan David Vélez le quiero preguntar por lo que está ocurriendo en la Cámara de Representantes con el Partido Centro Democrático esta situación entre Gabriel Santos compañero suyo de bancada y Jennifer López presidente de la Cámara también compañera suya ¿cómo va avanzando? ¿ya se calmaron las aguas? ¿o sigue todavía todo muy alborotado? Jennifer Arias Jennifer Arias Jennifer Arias la verdad nosotros estamos muy molestos con la actitud del representante Gabriel yo creo que es desafortunada más allá de su interés político de sacar un proyecto que él considera que aclama a la ciudadanía nosotros consideramos que las formas deben primar y el respeto a la mujer debe primar y yo creo que ese saboteo que tiene contra la presidente con ese mano esas formas tan denigrantes contra una mujer de región que está liderando la Cámara de Representantes tiene que ser reputable es por eso que nosotros como bancada sacamos un comunicado el día de ayer respetuoso llamando a la cordura al respeto al diálogo para que se pueda tener claro sobre qué es lo que está pasando respecto a ese proyecto de ley y si es necesario obviamente que se lleve al debate pero sin tener que denigrar de nuestra compañera quien ejerce un liderazgo muy importante en la Cámara de Representantes una mujer que después de 20 años lidera la Cámara de Representantes de nuestro partido centro democrático de la región y que merece por supuesto todo el respeto pues la representante Jennifer Arias evidentemente molesta también por lo que ha pasado y es que esto de haber pegado unos carteles en las puertas y en algunos lugares del Congreso de la República pues no se había visto antes bueno y lo ha hecho el representante Gabriel Santos y no ha sido bien recibido evidentemente por la misma bancada pero hay alguna explicación que se haya dado respecto de por qué la hostiga con el tema de que firme o que haga el debate de acortarlas el periodo de descanso de los congresistas y yo tengo una claridad no es un periodo de descanso los que tenemos que ir a las regiones nos mantenemos en las regiones dialogando con los ciudadanos permanentemente yo no sé si es una situación de los representantes de Bogotá que como están en Bogotá legislando y están en Bogotá con las ciudadanas pues ahora sí toman los cuatro meses de bajo el cuerpo a eso que usted está diciendo quería llegar y lo digo periodo de descanso porque así lo ha planteado el doctor Santos en su proyecto de acto legislativo pero constitucionalmente se llama receso legislativo que no es un periodo de descanso correcto nosotros tenemos que sesionar todos los días y tenemos que sesionar todos los días en el Congreso si nos citan un 31 de diciembre tenemos que sesionar un 31 de diciembre somos congresistas trescientos sesenta y cinco yo defiendo la labor congresional yo defiendo a cinco millones y medio de colombianos que viven en el exterior a mí me toca ir a España a China me toca ir a Chile a Estados Unidos y esa es una labor que yo no puedo hacer los fines de semana por obvias razones pero también si un representante de desdichadas demoran dos días en atravesar su departamento debido a los precarios días que tienen pues evidentemente hay un tiempo que requiere para representar a sus ciudadanos para dialogar con ciudadanos yo no estoy diciendo que todos los congresistas lo hacen seguramente muchos no lo hacen pero esos son los que deben ser castigados en las urnas pero quienes si lo hacemos consideramos que el tiempo de receso legislativo es para trabajar con la comunidad pero esa es la discusión política y argumentativa que se debe dar en el Congreso de la República pero realmente aquí lo que se está llevando a cabo es una pelea entre dos integrantes donde hay una persona que está vanociando de manera muy denigrante a la Presidenta en la Cámara de Representantes y eso es lo que nosotros no toleramos Representante le cambio el tercio una vez más para poner un momento la mirada en temas de pandemia y es que hay un tema que es de mucho interés para los colombianos en el exterior sobre todo para que sus familiares puedan visitarlos después de bueno de tanto tiempo en medio de esta emergencia sanitaria en la que ha estado el mundo y es que el Gobierno Nacional pues anunció la digitalización del del carnet de vacunación de los certificados para evitar un fenómeno que se venía presentando además que resulta pues gravísimo y es la falsificación de de carnets de vacunación o de pruebas PCR ¿Qué noticias tiene usted de cómo avanza este proyecto de digitalización que por supuesto beneficiará y de qué manera a a tantos familiares colombianos viviendo en Colombia de colombianos en el exterior que quieren reunirse con sus familias y poder viajar con mayor facilidad pues hemos estado en diálogo precisamente con con la presidencia de la república con el doctor víctor muñoz con el ministerio de salud precisamente para avanzar en cómo generamos esos mecanismos de transparencia y honestidad por parte del ciudadano para que no se genere ningún tipo de 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 delito o falsificación de documentación como es el carnet de vacunación o de las pruebas PCR por supuesto que no se genere como una exigencia para poder ingresar al país porque el el artículo treinta y cinco de la constitución es muy clara sobre el libre ingreso de los ciudadanos colombianos a su territorio nacional sin embargo si se necesita avanzar rápidamente ya que muchos países están adoptando las mismas medidas para generar ese tipo de transparencia en la documentación que tiene que presentarse ya sabemos los sucesos que sucedieron en España respecto a los colombianos que estaban falsificando pruebas PCR eso por supuesto dejó muy mal parado a Colombia afortunadamente la diplomacia colombiana avanzó lo suficiente para que levantaran esa restricción entendiendo que son tantos los colombianos que viajan a España y que tienen allá sus familias y que también pues estaban en periodo de vacaciones o de aquellos que venían acá a Colombia a visitar a sus familiares como bien lo manifiestan yo creo que hay que avanzar rápidamente en ese tema de transparencia para la tranquilidad de todos y por supuesto para la protección de la salud de todos los colombianos representante Juan David Vélez muchísimas gracias por haber estado en la hora de la verdad para mí siempre un gusto un muy feliz día para todos muchas gracias lo mismo para usted que esté muy bien 8 de la mañana 3 minutos Sergio y con esta entrevista cerrábamos nuestra sección ¿la tarde? ¿la tarde?